Se están pintando los campos de verde, el tiempo de aguas ya se va a venir Ya se están viendo nubes en el cielo, los primeros cluenos empiezan a oír Ese tonto corazón ya tiene signo de pesos Pero antes de que lo compren, les voy a dar un consejo Trátelo con mucho amor, y nunca le hagan desprecios Nunca le digan que no, porque se pone muy necio Leyendo estoy la carta que mandaste tú, donde me dices que pronto vendrás Que tenga calma y que tu amor es mío no más, y como yo también sufriendo estás Te esperaré mi amor, te esperaré aquí, pensaba irme si, pero no lo haré Aquí estaré mi fin hasta que vuelvas tú, y así después gozar nuestro querer Por ahí andan platicando que hasta me quieren matar Porque yo ando pretendiendo a una que no debo amar Me gustaría conocerlo pa' ponerlo en su lugar Ella se acercaba al escucharme cantar Estaba enamorada, solo podía yo notar Ella se acercaba, hoy ya no se acerca más Estaba enamorada, ya no quiero saber más Hermanos que lejos se encuentran vagando Escuchen muy bien lo que estoy cantando Allí en el pueblito que nos vio nacer Nuestros padres quieren volvernos a ver Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es ahí en mi velorio Una serenata por la madrugada Cronistas y locutores de radio y televisión Borrachos fueron los productores y el que hace su grabación Borracho el mundo, borracho el mundo y los que vivimos la actualidad Borrachos fueron los que vivieron mientras pasaron al más allá En la vida tan triste, en la que yo pasé Sin fe y sin esperanzas, no fue lo que soñé Regalo que quería era que volviera a mi padre otra vez Atrévete inventar nuevas formas de amar Sin pudor ni vergüenza Y déjame explorar tu cuerpo hasta encontrar La caricia perfecta Para hacerte sentir La emoción de vivir Una noche conmigo Atrévete y verás No te arrepentirás Yo sé lo que te digo Te voy a hacer llegar Al éxtasis total Donde nunca has llegado Una noche y no más Una noche total De amor desenfrenado De amor desenfrenado Oh 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 Gracias.